Estrellita Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el bar Un diamante sin igual Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante sin igual Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar Un diamante sin igual Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Quiero verte titilar En el cielo, sobre el mar En el cielo, sobre el mar En el cielo, sobre el mar Un diamante sin igual Un diamante sin igual Un diamante sin igual Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar Titilar, quiero verte titilar Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito lindo los corazones Un estudiante nuevo, cielito lindo va a la escuela Y cuando llega a clase, cielito lindo está su abuela Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones ¿Quién es ese estudiante, cielito lindo, que canta fuerte? Cuando canta su parte, cielito lindo me escapó ¡Que es muerte! Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones ¿Dónde está mi cuaderno? Cielito lindo lo necesito Cuando escribo un examen, cielito lindo me ayuda mucho Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran el cielito lindo los corazones Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro pedazo de mi corazón Este niño lindo que quiere dormir Este niño lindo que quiere dormir Y en picaro sueño no quiere venir Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro, arroro pedazo de mi corazón A dormir la rosa de los rosales A dormir mi niño, que muy tarde es Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro pedazo de mi corazón Arroro mi niño, arroro mi sol Arroro pedazo de mi corazón Arroro pedazo de mi corazón Estas son las mañanitas que cantaba Estas son las mañanitas que cantaba Al rey David Hoy por ser día de tu santo Hoy las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Qué placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos vio Levanta, bebé, mañana Mira que ya amaneció Ya la luz del día nos vio De colores, de colores Se visten los campos en la primavera De colores, de colores Son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores Es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores De muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores Muchos colores me gustan a mí Canta el gallo Canta el gallo Canta el gallo con el kiri Kiri, 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 kiri La gallina, la gallina La gallina con el cara Cara, 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 cara Los pollitos, los pollitos Con el pío, 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 pa Y por eso los grandes amores De muchos colores Me gustan a mí Y por eso los grandes amores